¡Hola! Bienvenidos a las cápsulas de talleres virtuales de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Yo soy Alicia y hoy, como parte de nuestros festejos por la Noche de Estrellas 2021, voy a enseñarles a hacer dos talleres. Este es el número uno. ¡Vengan, acompáñenme! Vamos a necesitar una hoja opalina blanca, agua, acuarelas de diferentes colores, un pincel y una crayola blanca. Esto es muy sencillo. Vamos a hacer unos dibujos sobre la opalina blanca. Los puedes hacer tú o puedes pedirle a algún adulto que te ayude a dibujarlos y así va a ser más sorprendente para ti. Vamos a mojar nuestro pincel en agua y después el pincel mojado lo vamos a poner en las acuarelas. Después, con la pintura de la acuarela en nuestro pincel, vamos a empezar a pintar la hoja. Aquí no te preocupes, no tiene que ser perfecto y tú puedes elegir los colores que quieras. Recuerda que las acuarelas se pueden mezclar un color con otro muy fácil. Solo no dejes que se seque. Y así es como va a salir nuestro dibujo que ya teníamos previamente hecho. ¿Lo ven? Y miren, aquí les enseño otros dibujos que yo realicé sobre la opalina blanca. Recuerden que pueden poner lo que sea. Incluso podrían hacer alguna carta con un mensaje secreto y con las acuarelas se revelaría. Así llegamos al final. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de lo que hemos preparado especialmente para ti. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias por ver el video.